y bueno amigos de 200 países en el aeropuerto internacional el dorado en la ciudad de bogotá rumbo a lima y después rumbo a casa así que estamos acá madrugados en el aeropuerto de bogotá vuelo de la tan para ir a lima esperar cinco horitas y después el otro el otro avión para llegar a casa bastante solitario hoy a esta hora buenos días y eso bastante fácil el proceso de migración estuvo supremamente fácil y son muy fácil encontrar también la sala de embarque cuando llegamos a colombia mucha la cola de migración fueron dos horas aproximadamente dos horas largas así que nos vinimos con tiempito para evitar cualquier contratiempo pero pues estuvo bastante fácil llegar o ingresar el día de hoy les voy mostrando cómo es el procedimiento y no sé si vieron el vídeo anterior no pidan un taxi en bogotá jamás pidan taxi en bogotá vuelvo y le reitero pidan una aplicación uber in drive cabify lo que sea pero jamás pidan un taxi porque para venir para acá desde la casa para acá se pidieron un taxi bueno se llamó una vez se cayó la llamada de la de taxis libres sí que la creo que la empresa más grande de de bogotá después de 40 minutos se llamó pusieron musiquita jamás no respondieron así que se pidió otro taxi confirmaron dirección confirmaron código de seguridad confirmaron todo pero ese taxi tampoco llegó afortunadamente nos trajeron así que pudimos llegar al aeropuerto pero el taxi nunca llegó confirmado dos taxis confirmados con código de seguridad y todos nunca llegaron por culpa de esos malos taxistas hemos podido perder el vuelo exacto entonces por culpa de los taxistas que lloran lloran más que una caja de pollos y lloran que las que las aplicaciones que uber pero ni siquiera llamándolos pagando recargo nocturno el recargo a la puerta nada así tampoco llegan así que si usted llega a bogotá olvídese del taxi aparte que usted llega a bogotá y en la salida del aeropuerto hay unas máquinas para solicitar taxi y te dan un precio sugerido pero el precio sugerido solo es lo que da la máquina porque el precio sugerido no existe es el precio del taxista sí o la como se llama esto bueno ahí dice bueno las que tomamos decía como 20 mil pesos pero fueron como 27 lo que coro el taxista así que no se puede no confiar de los taxistas en bogotá así que vuelvo y la reitero si vienen a bogotá busquen aplicación uve no sé cómo sea pero por seguridad no les recomiendo ahí les dejo ese dato amigo y si usted es taxista intente trabajar mejor no quiere uno ser mala onda con los taxistas pero si usted es taxista sabrá y usted mismo sabrá que se niegan a los servicios no van a los sitios que se necesitan entonces le reitero viajeros personas que ven el canal de 200 países en bogotá olvídese del taxi